Cimarrones sigue invicto en su casa. El partido inició con un gol del equipo visitante al minuto 20 por parte de Miguel Ángel Norman. Así terminó el primer tiempo con la anticipada y sorpresiva derrota de Cimarrones, quienes entraron con todo a la cancha en el segundo tiempo, consiguiendo su empate en el minuto 48, a partir de un penal provocado por los Coras de Tepic. Fue Fernando Martínez quien cobró la pena logrando el empate del partido, que desde ese momento se convirtió a favor de Cimarrones, logrando su segundo tanto a favor de Brian Montaño en un error del portero Cora, que permitió el segundo gol que colocaba a Cimarrones en una posición más cómoda ante Tepic. El tercero vino de un tiro libre directo que venció a la barrera, logrando el tercer ingreso del balón en portería visitante. Así terminó el partido, 3 por 1, colocando a Cimarrones de Sonora en el primer lugar de su grupo, pendiente del siguiente partido contra Tecos. Vamos a esperar más resultados y sigamos apoyando a Cimarrones en su camino al ascenso.